Eh, bueno, primero agradecemos a los de King Gorra que confió en nosotros y nos dieron dos gorras para poner el premio guacho, todos los premios que tenemos los van a estar en la descripción, el corte de agua a sal, los alfongones, el beat de Ronald, así que, y 300 pesos, así que rompanse todo. La plata dejátela vos. No, dije la plata. Fondo Buitre. Y a los Buitboxes. Y a los Buitboxes. Esa es una rueda de las aztecas que termina muy bien. Pero es curado, es curado, es curado, es curado, boludo. Tuve la modalidad de boludo. Hermoso es curado, escuchen, 40 segundos día y 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10 segundos y 1, 10, 10. ¡Eh, bebo acá a comerme la escena! Me molesta vos guachín que sos una nena eflashada de crema, así de corta guayo te va a agarrar mucho la vena, tengo hambre de victoria y tiene gusto alfajor de maicena. jajajajajajajaja y la batalla te entras en alto lío perdoname si así confío en el mío no en los tuyos crío perdoname si eres tuyo triunfar o triunfar entre la espalda y la pared mi hambre de gloria salve a matejo sido el pan de ayer de que mierda me vas a hablar si hablan de street pero esta lucifer tirando shit alunizando en la luna fumando rimas rotundas se tumban bandos se tumban cuando el pus como este negro bastardo vos sos un cardo al seco ya no vas a buscarlo roberto carlos tres dedos con efecto y sin tocarlos me quedo callado yo vuelo a barro las enseñanzas de los barrios monsterilla rompe todo el armario nooo oh baby oh 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 Me salgo, lo escupo cada vez más hardcore Yo no me salgo, negro, lebrón, triple rompo el aro Eso es así, papá, te veo un chito, el jeans, go, lo que vos vestís Sos un travesti, yo feliz, infeliz, confío en el beat El beat confió en mí, sí, lo rebané como papel con feci ¡Respín! 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 ¡Va la vuelta, Andrés, entraba cada uno! ¡4x4! ¡Ya, ya, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo, yo, yo! Va la vuelta, esos no entienden que este rap los desfenestra Cuántas entradas cada uno, se me escapa esa lengua Pero abro el portal y puedo superar estos dos adversarios Porque son la mierda Son la mierda, sí, son la mierda de freestyle, lo más real Se te escapa la lengua, cuidado, te la vamos a cortar Así de una, rimar es mi vicio Y si tenés un cuchillo mariposa, rescatate, estamos puño limpio Por todo el oro y lo gastamos en la cantina Somos los hooligans que en su cara se orinan Llegó el pibe cantina Un de avillera, pero rap de esquina Escuchame, escuchame y no seas tan arrogante ¿Por qué no nos contestás nada si te dejamos varias interrogantes? Dale, deja de placer un toque y sé constante Lo que decimos, ponele los signos de interrogación al parlante Ahora vas a atreverte, jaja ¿Por qué no contestamos? Porque hay mejores preguntas que no responderse ¡Oh! ¡Oh! ¡Germen! Me escupo esta mierda para que lo entiendan Ellos van a temerme Y van a temerme Si no son la ni siquiera real Y si sos el pibe cantina Abandonaste los pibes por una lotería ¡Oh! Si dejo una casa del flama, nigga Y vos, te estoy contestando todas las rimas A ver si esta pregunta la podés responder ¿Cómo te sentís que le rapé? Solo te haya dado una grupi quinceañera Histerica Que te fanía las métricas, pero te es infiel ¡Oh! No me das la talla A mí el rap me dio qué sé yo A vos muchas cosas para contarme la batalla ¡No! ¡Ganaja! ¡Corta rata! ¡Hijo de puta! Te fuiste para atrás, quedaste en paz El rap a mí no me dio nada Me lo gané yo solo Demostrando que a su cuerpo los arranco Los traslado de polo a polo Como el apolo once Atravieso la capa de un solo ¡Oh! 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 La verdad que lo tuyo me sonó muy bufarro El rap a mí me dio mucho Por eso no tengo que cartelear Que salí del barro ¡Oh! Y chantas tan marcadas Hablan por sí solas No como vos la tuya Mi rima se se controla A ver, vení de food la realidad Como de la primia y nada más Vos, gripo bello, gripe a ¡Oh! Si si podés te puedo pegar sin mirallo Sin dormir, vos tomando cindo Última Ey, escuchame como lo digo y lo connoto Que este es un pelotudo Y con esta seguro queda cual croto Loco, que sos el apolo Al final terminaste como el apolo 13 O con Draco 13 escrito en el orto ¡No! ¡No! ¡Ratas! ¡Hijo de mil putas! ¡Oh, sí! Muy bien, amigo, muy bien ¡Cuidado! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Réplica! ¡Réplica! Son 3 entradas cada uno ¡Al fue! No, son 3 entradas Un insecto y también un borracho Por supuesto los mato La guillotina para el chancho ¡Mohamed Ali! ¡Mohamed Ali! ¡Mohamed Ali! ¡Mohamed Ali! ¡Mohamed Ali! ¡Mohamed Ali! ¡Por lo picante! ¡En la street arde! ¡Un skin! ¡El king! ¡Vos el king del kindergarten! Escuchá como entra mi rap Y seguro semana Yo no soy Mohamed Ali Soy Carlos Monzón Tirando por el balcón A esta Susana ¿Se entiende ratá? Como yo que soy hierro de semana Hasta mañana Soy un rap, un saco Vos una rana Lo tuyo semana Yo le toco el timbre a tu novia Vestido de flana Y le escupo todo el maná en la cama ¡Jajaja! ¡Ey! Hermano escupo esta lava Para que lo entiendas Y encima se le está cayendo la papa Se le está cayendo la lava Escuchá lo que hablaba Es verdad Soy el rey del kinder Porque desde el pibito Ya los guachines los deliraba ¡Jajaja! Y ahora imaginate camarada Si estás vos acá parada ¡Que tiró fue de balcón a la piba! Corrección Tu germu se fue conmigo en paracaídas ¡Jajaja! ¡Que de mierda vos decías! Piña para las recías ¡Ey! Escuchá a TR y no tiene nivel Que mi mina se fue por el balcón Y vos también Se murieron los dos Si a causa de Catriel En un mundo de nivel Hijo de puta Soy feroz Mejor en el ED Pero no lo entiendes él Yo soy perfecto como un zen No se va por el balcón Pero en el ascensor está el nivel Haciéndolo fluyendo como un pez Bajo el agua Bajo el techo Rompo el pecho Y abro mis paraguas Hay que lo entienda Y que lo comprenda Que nosotros no estamos en la tienda Mejor que te vayas Que estás de ofrenda Te tirás de balcón Pero pelotudo Nada más cancerbero Murió como leyenda Pero por favor La verdad que de vuelta Yo soy cercero Me siento cancerbero Me encontraron con la grupi De uno que se pensaba rapero No hay preguntas Y no se encuentran los peros ¡Quietos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Ganan! ¡Catriel y Grifo! ¡Bien! ¡Ganaron Catriel y Grifo!